hola 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 cómo estás bienvenidos a este canal hoy voy a hacer una introducción diferente mi nombre es rita mi canal lleva abierto hace muchos años mucho tiempo publiqué algunas cosas al principio y después por asuntos muy personales me retiré estuve un tiempo ausente aunque en ese tiempo seguía viendo vídeos y seguía nutriéndome y seguía aprendiendo pues ahora tengo mucha sed de hacer muchas cosas muchas cosas de scrapbook y estoy fascinada de nuevo es algo que me llena mucho que me da mucha tranquilidad y que me desestresa he hecho muy muchos al journal como ustedes han visto y nada yo lo hago porque me gusta porque me encanta el tiempo que paso haciendo estas cosas que me entretienen mucho bueno para no enrollarme 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 hablando hoy vamos a hacer voy a hacer y ustedes si quieren ven en esta cajita que tengo aquí me acompañan quiero hacer un mix media esto es un canvas pequeño que tengo entonces aquí voy a utilizar tela no sé cuál de ésta voy a utilizar cintas de tela voy a utilizar estos pedacitos de moldes que yo misma he hecho con pasta de moldear y voy a hacer aquí voy a coger todos los elementos y voy a hacer algo bonito algo que se vea que los voy a ir pegando y algo que se vea bonito que me guste que me guste después que estén pegados y después que estén todos ya bien pegaditos pues los dejo sacar y después le pongo el yeso negro el yeso negro es para darle consistencia y también para las pinturas que voy a usar después cojan brillo porque las pinturas que voy a usar o las ceras que voy a usar no son pintura pero bueno las ceras que voy a usar son estas que son muy viejas como como ya ustedes saben tengo productos de hace mucho tiempo algunos se me han echado a perder y otros están ahí persistiendo voy a usar este tipo de cera no sé los colores que voy a usar todavía pero bueno para que sepan que esto es más o menos lo que voy a ir haciendo voy a poner cámaras rápidas porque es mucho esto lleva mucho tiempo aquí tengo bolitas tengo cositas de metal tengo moldes que yo he ido haciendo chapitas bueno todo esto vamos a buscar un sentido y vamos a y vamos a ver chapas metales mariposas florecitas y vamos a hacer algo que nos guste y darle colorcito para que se quede bonito así que no te enrollo más con esta habladera que tengo soy cubana soy cubana soy cubana y no te enrollo más con esta habladera que tengo y comenzamos comenzamos gracias por verme no te enrollo más disculpen Gracias por ver el video. 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 Gracias.